Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Apulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobo, desde ya usted puede participar con nosotros, arroba jriobobtv en ex, la cuenta del espacio, arroba pulso piso btv, mi cuenta en Instagram, arroba jriobo f, y también estamos en TikTok como jrperiodista. Desde ya nos puede escribir y además enviar notas de audio al 0412, ahí lo tiene, 0412 334 5488, 0412 repito, 334 5488. Nuestro invitado el día de hoy es un docente, investigador, abogado, español. Vamos a hablar de temas internacionales, también de lo que ha sucedido con algunos periodistas que han recibido beneficio monetario de la trama PDVSA Cripto. Recuerde, puede participar desde ya, escribir, arroba jriobobtv en ex, la cuenta del espacio, arroba pulso piso btv, mi cuenta en Instagram, arroba jriobo f, también estamos en TikTok como jrperiodista. Hay algunas personas ya conectadas. Dice por aquí, Carmela González, saludos desde el Valle de la Pascua, desde Valle de la Pascua, estado Huarico. Bueno, ya sabes, 0412 también, 334 5488. Analista, abogado e investigador, docente, español, que ahora vive, si no me equivoco, en Ecuador. Bueno, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Son una inspiración. En España también las cosas están cambiando. En Portugal están cambiando. En Grecia están cambiando, pero todavía no nos han dejado. El pueblo español seguramente tampoco está preparado para dar el salto cualitativo que se ha dado en países como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia. Pero ahí estamos, vamos a intentar hacerlo. Desde luego que todos ustedes son un gran ejemplo y una gran inspiración. Mañana seguramente saldrán titulares de que aquí hay gente que está intentando venir a la revolución bolivariana, intentando imitar a la dictadura de Maduro. Pero nos da igual, porque esto no es una dictadura. Esto es una democracia de verdad. Esto es una democracia participativa y protagónica, donde la gente está para intentar deliberar realmente a los pueblos. No es una de esas democracias representativas que no nos ha dado ninguna felicidad al pueblo, que nos echa a la calle, que nos deja en miseria y que nos hace pasar hambre. Gracias, presidente. Es usted una inspiración para todos los pueblos del mundo. Es usted una inspiración para España. Es usted... Bueno, ahí tenían imágenes de nuestro invitado el día de hoy. Nos acompaña Fernando Casado. ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias por venir. Tiene mucho tiempo en Venezuela, ¿no? Gracias a ti por la invitación. Sí, venimos con un compañero para hacer unos cursos en materia de creación de revistas indexadas científicas un par de semanas. Estamos montándole a la universidad, ayudando. Pero ya ha pasado más de un par de semanas. Por eso. No, pero sí, llegamos hace justamente dos semanas y mañana nos vamos. Estuvimos trabajando con la Universidad Internacional de las Comunicaciones. ¿En qué consiste ese programa? Esto, a ver, de lo que se trata es de que las narrativas de Venezuela, las narrativas contrahegemónicas, normalmente no tienen mucha visibilidad a nivel internacional. Sobre todo porque nuestros académicos o bien no tienen espacios en los que publicar esa información contrahegemónica o bien no existen tampoco, no se fomenta mucho la producción académica científica. ¿En el mundo es difícil publicar cosas a favor de Venezuela? Muy difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la idea que es generar revistas científicas de acuerdo a las reglas de juego que se piden las revistas de este estilo, donde el pensamiento contrahegemónico tenga un espacio en donde expresarse. Porque ahora hay muchas dificultades. ¿Por qué es tan difícil, por ejemplo? ¿Por qué está difícil? ¿Qué pasa si uno se arriesga en otros países a escribir bien de Venezuela? No, no, que no te aceptan. Que las líneas editoriales de esas revistas no te aceptan. Entonces, en realidad los criterios para hacer una revista científica son de carácter formal, no se fijan en tu contenido. Entonces, tú puedes escribir desde una perspectiva contrahegemónica y escribir en... ¿Por ser científica? No, claro, claro, porque hay unos criterios para que tú seas considerado como científico. Que sean pares ciegos, que tengas una metodología, que tengas una estructura determinada, una forma de citar, una bibliografía con unas reglas determinadas. Entonces, si tú cumples esos criterios de carácter formal, después las indexadoras que te dan el cariz de científico no te dicen a ti si eres o no eres científico, sino que puedes ya inmediatamente meterte en esas indexadoras. Pero las que existen actualmente son de corte o de sesgo ideológico liberal. Entonces, lo que hay que hacer es que desde nuestro lugar de enunciación generar revistas en donde nuestros académicos tengan mayores posibilidades de publicar. Y de esa manera generar... ¿Son digitales las revistas? Sí, sí, las puedes hacer digitales, las puedes hacer físicas. Hoy en día se lleva lo digital porque es más barato, además. Entonces, de esa manera nuestros académicos tendrán lugares en donde generar una disputa de la narrativa y de los discursos... Y un debate. ...desde nuestra contrahegemonía. Porque ahora la hegemonía liberal imperante ni siquiera nos menciona porque no tenemos espacios donde publicar y no publicamos en la mayoría de los casos. Los grandes medios no lo publican. No, esto es otra cosa. Los grandes medios son magazines, nosotros hacemos journals. Los grandes medios no cuentan, eso son... Además, eso es pura la sofía, eso no cuenta. Mira, una cosa. ¿De cuándo es ese video que presentamos y comenzamos el programa? ¿De cuándo es? Eso fue el segundo aniversario de la muerte de Francisco de Miranda. ¿Sabe que el pandeo nacional fue al frente? Justamente, justamente. Eso fue en julio del año 2016. Usted me dijo que le costó algunas cosas, ¿como cuáles? Claro, ese video me costó a mí el despido en una universidad ecuatoriana, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, una universidad pública de posgrado. Porque, bueno, te cuento un poco la historia, ¿vale? Aunque veo que te gusta mucho interrumpir, lo cual está bien interpelar a tu invitado. A ver si puedo ver, pero tú interrúmpeme y yo intentaré contarlo. Está bien, hay problema. Yo trabajaba en una universidad, cuando llegué a Lenín Moreno, yo era tertuliano en varios programas, entre ellos programas que podríamos considerar desde la línea editorial como de oposición, como liberal, anticorreísta, si lo queremos decir así. En uno de esos programas, espacios en los que me invitaron, pues en el año 2018 yo hice una denuncia, había dos asambleístas, que eran de oposición al gobierno, pero que en realidad el gobierno estaba aplicando su programa electoral. Porque ya Lenín Moreno había hecho un viraje hacia posiciones liberales, ¿no? Y no estaba cumpliendo con el programa electoral de la Revolución Ciudadana, sino con... Ya había un cambio, ya había un cambio. No, ya había habido el giro total, ¿no? Completo, ok. Ya, pero efectivamente, estaba en el momento de transición todavía, sí, cierto, ya se le había visto las orejas al lobo, pero todavía no estaba dando todas las dentelladas, ¿no? Yo en ese programa lo que hago es una denuncia, o lo que digo es que esos dos asambleístas que supuestamente eran de la oposición, eran co-gobierno con Lenín Moreno, ¿no? Que quizás no se había dicho de manera tan clara hasta ese momento, y bueno, y aquel programa pues tuvo cierta sonada, ¿no? Después algunos fragmentos de ese programa se viralizaron. ¿Qué ocurre? Que como a nivel internacional ya existía o existe una visión estereotipada, demonizada de Venezuela, como... Y de su presidente. Y de su presidente, por supuesto, Nicolás Maduro, ¿no? Como no podían atacarme por lo que se había dicho en ese programa, tratan de viralizar, o viralizaron mediante todos sus laboratorios de guerra, troles, etcétera, ese video para desacreditarme como académico. Decían que entonces, como yo había hecho ese tipo de declaraciones, que yo en realidad lo que estaba haciendo... Yo era un chavista, un madurista, un castrochavista que se dedicaba a ideologizar a los estudiantes a los que les daba clase en las distintas maestrías y programas de estudios en los que participaba. Y de esa manera justificaron, que en realidad el problema era que yo había hecho una denuncia clara en contra del gobierno, justificaron un despido improcedente dentro de la universidad, ¿no? Entonces, eso se viralizó, después mi despido se viralizó, se convirtió en un escándalo, y al final lo que ocurre al mismo tiempo era que Lenín Moreno, lo que estaba haciendo, que ese proceso todavía continúa hoy en día con... Novoa. Con Novoa. Era todo un proceso de terror, en realidad, ¿no? Castigos ejemplarizantes en distintos gremios en los cuales se generara una especie de constricción a los trabajadores, a los académicos, etcétera. Y, por supuesto, una persecución totalmente tenaz y total contra tanto Correa como su gabinete. Pero a los académicos, a los trabajadores, a los funcionarios públicos, había que, de alguna manera, aterrorizarlos, inmovilizarlos y evitar que hubiera opiniones disidentes como la que yo había expresado en aquel programa que se llama Hora 25, lo pueden buscar también los telespectadores. Y, efectivamente, justamente después de mi despido, que también se viraliza, eso lo que causa dentro de ese colectivo, dentro del epidemio de los académicos, es silencio. Porque, de alguna manera... No hubo indignación, no hubo indignación. Claro, indignación, pero en silencio. Claro, porque hubo cierto ruido, incluso entre las posiciones liberales, decían, bueno, él podrá ser un chavista, pero no se le puede echar a la calle por ser chavista. A dónde estamos llegando, ¿no? Hubo un interesante debate, pero en general ese castigo ejemplarizante, pues lo que crea es silencio en los académicos porque ellos pensaban, bueno, si le ha pasado este porque tiene una plaza en propiedad, que tiene un concurso oposición, que es totalmente ilegal y arbitrario su despido, me puede pasar a mí, ¿no? Yo después aquello lo impugné, lo gané en primera instancia, está todavía en proceso, pero en cualquier caso, ese proceso de terror y de persecución general y sistemática contra todo lo que huela a correísmo o contra todo lo que huela contra liberal, es algo que se sigue dando de manera... Pasada todavía con Daniel Lobo. Total, no, no, Daniel, no va aún peor, mira lo que hizo la embajada de México. ¿Cuál es el mayor desafío, pienso usted, para Ecuador en este momento? Darse cuenta de que los gobiernos neoliberales lo único que van a hacer es llevarlo al desastre y que pese a la propaganda continua que también se vive en el Ecuador, el bombardeo continuo, que la gente tenga la capacidad de vencer ciertos estigmas que se han colocado y votar de manera correcta y votar de nuevo por el gobierno que redujo la pobreza, redujo desigualdad, aumentó educación, salud, mejoró las carreteras, infraestructura, dignidad, al fin y al cabo. Pero para algunos sectores, por ejemplo, la oposición venezolana, esos son ejemplos a seguir, ¿qué piensa Fernando Casado de eso? ¿Ejemplos a seguir el qué, Correa? No, el de Daniel Lobo. Bueno, pero el Daniel Lobo, fíjate que... O sea, la oposición venezolana, de algunos sectores extremistas de la oposición lo ven como una bandera de libertad. Por supuesto, imagínate que Daniel Lobo se ha atrevido a hacer lo que no hizo Pinochet, se metió en una embajada a sangre y fuego, eso no se había visto en toda la tradición latinoamericana de protección de las sedes diplomáticas, ya te digo, ni en las peores dictaduras en el cono sur. Hay una jurisprudencia asentada del caso Haya de la Torre de 1950 por la Corte Internacional de Justicia. Entonces, claro, que se entre en una embajada sin importar... Eso es un casus belli, de hecho. Eso es un casus para que México pudiera declarar la guerra legítimamente, legalmente, ¿no? Si esto hubiera ocurrido al revés, es decir, si de repente el gobierno de Correa hubiera introducido en la embajada de Estados Unidos para sacar a un opositor refugiado allí, y al que le hubiera dado... Pero lo hubiese hecho Venezuela, por ejemplo. No, no, pero eso habría tenido unas consecuencias desastrosas, ¿no? Pero claro, como lo hacen desde quienes apoyan a ese liberalismo cruel o el tranza, el que abre las puertas al FMI sin importar las consecuencias para la población, pues todo está bien o se silencia, ¿no? Se repite lo que usted dice, el silencio. Claro, claro. Es la forma más extendida de manipulación, el silencio. Ya vamos a seguir hablando de Ecuador, pero me gustaría entrar... Usted ha hecho una investigación en un libro sobre el cártel de los soles. Esta semana se viralizó en Venezuela las declaraciones del fiscal Tarek William Saab de cómo eran financiados un grupo de periodistas que se vieron beneficiados además con esta trama de PBS Acrito. Y uno, bueno, ve algunos nombres allí, Lara Faría, de repente Sebastián Barraez, también Armando Info, que tiene un portal. Y cuando uno ve la investigación que usted ha hecho, son los mismos que crean estos fake news en redes sociales, que fueron pagados para crear matrices de opinión. ¿Cómo usted analiza eso? A ver, Venezuela juega un rol geopolítico de mucho peso, ¿no? Hablamos un poquito de contexto. Si en el resto de países de América Latina se ha dado el fenómeno del lawfare como sinónimo de manipulación del sistema de justicia para acabar o provocar la muerte civil de opositores, como ocurrió con Cristina Kirchner en Argentina, como ocurrió con el caso de Lula, ¿no? Que impiden presentarse a las elecciones y que las ganó Jair Bolsonaro. O como yo creo que la manifestación más cruda de ese tipo de lawfare es el de Ecuador, con Correa y con una gran cantidad de personas de su gabinete que están refugiadas como asilados políticos en Venezuela, en México, en algunos otros países. Contra Venezuela es aún peor. Contra Venezuela se da el lawfare puro. El lawfare puro, tal y como el término anglosajón expresa, es el uso torcicero de la ley para obtener objetivos militares. ¿Dónde con mayor crudeza se ha dado ese lawfare sacada, no? Donde cualquier medida se ha justificado con tal de conseguir un objetivo militar que es derrocar el problema de la ley Maduro? ¿Los periodistas preparan un terreno, por ejemplo? Algunos periodistas. Los medios de comunicación son fundamentales. Tengamos en cuenta que desde Antonio Gramsci el sistema de dominación cultural se basa en los medios de comunicación. ¿Cómo se legitima el lawfare? ¿Cómo se legitima la persecución? ¿Cómo se legitima el derrocar a un gobierno? No, por medio del sistema de propaganda de los medios de comunicación. Pero eso es así desde siempre, ¿no? Entonces, es una pieza fundamental. Pero contra Venezuela, como te digo, se ha justificado cualquier cosa. Se han generado cualquier tipo de patrañas, de inventos y de fantasías. Y una de esas fantasías, quizás una de las más graves, por la envergadura de la misma, que es la del Estado fallido, es la del cártel de los Soles. Se inventa que existe aquí un cártel, que existe aquí un cártel criminal, en donde además se le pone precio, como si estuviéramos en el lejano oeste, a la cabeza de Maduro. Yo me río, pero es muy serio el asunto, ¿no? Por 15 millones de dólares, y a muchos de sus colaboradores y de su gabinete, también por varios millones de dólares. Y esto se lanza como si fuera una verdad absoluta, como una connivencia, una complicidad. Y eso va en el mundo, es lo que se dice en otros países. Una complicidad de un gobierno, y eso es lawfare, eso es utilizar la ley, ¿no? El hecho de que existe un cártel y se le da una legitimidad con una recompensa y se lanza también esa recompensa al mundo. Y entonces se utiliza de manera totalmente ilegal y arbitraria la ley, la ley, para dar una imagen totalmente... Desfavorable. No, sí, y totalmente falsa de la realidad, ¿no? Y además esto tiene un problema, porque ya se sabe desde hace mucho tiempo que ese tipo de enfoques engañosos generan cambios cognitivos en la percepción de las personas, ¿no? Y esto, pues, nos perjudica incluso psicológicamente. Entonces, bueno, esa es una, ¿no? La del Carles de los Soles. Otra, pero después tenemos los intentos de malicidio, tenemos la operación Gedeón, tenemos el secuestro de Alex Saab en Cabo Verde, que también es una violación flagrante de todas las reglas básicas del derecho internacional. Bueno, yo le decía a Roberto Deniz... Y suma y sigue. Roberto Deniz, quien se ve involucrado en esta... recibió dinero de PDVs a cripto, y es quien ha llevado toda una campaña de desprestigio a Alex Saab, de desprestigio al Estado venezolano. Entonces, yo le preguntaría a usted, ¿cómo califica a esos periodistas que reciben, por ejemplo, dinero de la corrupción para crear esas matrices de opinión? Bueno, yo también publiqué una interesante investigación sobre Venezuela, que se llama Antiperiodistas, que es un libro por el que me dieron el Premio Nacional de Periodismo en el año 2016, que es precisamente una lectura de cuál es el comportamiento de la presa internacional en relación a Venezuela. Y hay distintas posturas, en realidad. O sea, los periodistas a veces lo hacen de buena fe, porque están imbuidos en su propia ideología, entonces, dentro de su dogmatismo trabajan de esa manera, y en otros casos, pues son auténticos mercenarios. Y como tú has dicho, están tarifados y reciben dádivas del poder por actuar de una manera determinada. Es el peor, es el peor, porque lo hace de manera consciente. Y es el que más se ve, por ejemplo, en el mundo. Es el que más se ve en Ecuador, en España. En el trabajo que yo lleve a cabo, ese es el más difícil de descubrir. Tú necesitas toda una fiscalía para ver si ha habido lavado de activos, si esa persona ha recibido fondos desde una u otra fuente. Entonces, como trabajo periodístico, es difícil. Pero sin recibir fondos, tú puedes ser un mercenario de la comunicación. Bueno, pero entonces ya eres la otra categoría. Ya eres el que, por motivos ideológicos, de manera dogmática, porque piensas que ese es el camino adecuado, de manera tan dogmática como lo haría a lo mejor un talibán, pues decides declarar la guerra santa a un gobierno, ¿vale? Pero no has recibido fondos. Para mí es mucho peor quien vende, quien se vende por una dádiva, lo que es el código básico de ontológico ético de su profesión. Para mí eso es mucho peor. Pero ese es el que necesitas una fiscalía para poder revelarlo. En cualquier caso, los medios de comunicación siempre funcionan como engranajes de un sistema mayor. Ya sea porque la propiedad de los medios pertenece al gran capital, o ya sea porque, como los medios de comunicación son empresas privadas que van buscando un beneficio, como cualquier otra empresa, la ideología que profesan, obviamente, va a ser la ideología capitalista del libre mercado liberal. Y ellos están creando un escenario, se crea un escenario a través de la comunicación. Absolutamente. ¿Para qué, por ejemplo? ¿Para qué? Un ejemplo de lo que se puede hacer para que Estados Unidos atice la guerra en Latinoamérica. Se hace a través de la comunicación. Por supuesto. Claro, claro, sin ninguna duda. Ten en cuenta que además, sobre todo después de la primera ola de los gobiernos progresistas en América Latina, los partidos políticos en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela y en otros muchos países, su importancia disminuye, ¿no? ¿Quién sustituye al partido político en muchas ocasiones? El medio de comunicación. ¿Quién ocupa ese espacio para generar una línea de ataque en contra de los gobiernos progresistas? Los medios de comunicación. Porque además lo hacen a modo de cruzada porque en muchas ocasiones siempre comparten la ideología neoliberal y después también porque en muchas ocasiones tienen también intereses directos en derrocar gobiernos. Y lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Venezuela continuamente. El golpe del 2002 se le acuñó el término golpe mediático porque fue desde los medios de comunicación donde se fraguó el golpe de Estado. Lo primero que hicieron los golpistas fue eliminar BTV, tumbar la señal de BTV. Porque era una manera que ellos pensaban de dejar ciegos a la ciudadanía y de poder entonces meterles toda su dosis de propaganda para justificar el golpe de Estado. Y esto ocurre continuamente. Los medios de comunicación tienen declarada contra los gobiernos progresistas, los gobiernos de las grandes mayorías, una guerra continua. Porque además son actores que apoyan los intereses de la élite, reproducen los valores de la élite. Ellos de alguna manera en ese sistema de dominación cultural lo que hacen es que las grandes masas compartan la ideología de la élite aunque no se beneficien de los privilegios que sí tiene la élite. ¿Cómo es el comportamiento, por ejemplo, en las redes sociales? No sé si lo has visto. En Venezuela, diferencia de otros países como Ecuador. ¿Diferencia? O como España. Aquí lo que hay es mucho activismo en redes. Yo creo que aquí... O sea, Venezuela plantea una diferencia con muchos otros países. Si hacemos una comparación un poco maniquea, un poco sencilla, con otras realidades. Aquí hay un nivel de conciencia muy grande. Hay una confrontación y una polarización de ideas, pero que es muy sana porque hay una gran pluralidad de puntos de vista y de visiones. Y eso se ve, por ejemplo, también en las redes sociales. La pena es que las redes sociales en muchas ocasiones son un vertedero de insultos y de daño a la imagen de las personas. En algunas ocasiones no se tienen tampoco restricciones a la hora de expresar ciertas opiniones. Pero en cualquier caso, aquí lo que existe en términos generales en Venezuela es mucha conciencia política y eso también se ve expresado en una confrontación de ideas, en muchas ocasiones rica, en muchas ocasiones simplona, en redes sociales. Lo que pasa es que también las redes sociales plantean un problema estructural. Yo pudiese llamar al asesinato a Daniel Novoa, por ejemplo. ¿Redes sociales? Fácilmente. Bueno, lo que pasa es que eso va a tener unas consecuencias si eres una persona identificada. Es decir, si lo haces desde el anonimato, pues no va a haber ningún problema, que es el problema también de la valga la redundancia de las redes sociales. Pero además las redes sociales tienen un problema estructural. Que como están construidos, el mecanismo de construcción del mensaje en una red social se basa sobre todo en la imagen y en la estereotipación de los textos, textos breves. Entonces no hay un proceso de reflexión profunda, sino que más bien hay un bombardeo, un intercambio de estereotipos. Y eso, pues la verdad es que tampoco ayuda a construir debate, reflexión, lexus, ¿no? Algún tipo de análisis discursivo, que es lo importante que deberíamos nosotros como seres humanos dedicarnos, ¿no? Y no simplemente a arrojarnos insultos o estereotipos de un lado y de otro. ¿Cómo ha cambiado, por ejemplo, no hace semejanza, hay que hacer una comparación de diferentes modelos. Hay una diferencia entre el modelo venezolano y el modelo, por ejemplo, argentino. Y sin duda el modelo que usted conoció con la Revolución Ciudadana, al que se está viviendo ahorita con Daniel Novoa. La libertad de prensa en Ecuador, por ejemplo. No existe. O sea, no existe. Fíjate que en los gobiernos progresistas en muchas ocasiones se les acusa de violar la libertad de prensa. Eso primero es falso, ¿no? Al contrario, lo que ocurre desde los gobiernos progresistas, o lo que ha ocurrido, y lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela, tú tienes los medios privados con sus líneas editoriales totalmente adversas al gobierno. Y tú tienes también un intento de generación de contrahegemonía en la que hay medios públicos, medios comunitarios que no son públicos, y medios independientes, digitales, que generan otras líneas discursivas. Entonces, ahí hay, en Venezuela tenemos una gran pluralidad, porque tú puedes tener opiniones muy diversas de distintas fuentes. Y eso es muy positivo para que la ciudadanía se haga su propia opinión en base, primero a sus experiencias, y después también a lo que ve en medios de comunicación. Eso no ocurre en Ecuador. En Ecuador hay una censura absoluta. Pero fíjate que después de lo que te comentaba de mi despido de la universidad, se empiezan a cerrar también las puertas en los medios de comunicación. Ya no te llaman, porque claro, tienes una posición o bien considerada como correísta, o bien considerada en contra del gobierno. Ese gobierno neoliberal también copta los medios públicos y los convierte en medios que funcionan con las líneas editoriales ideológicas de la propia oposición. ¿Qué ocurre? Imposición de pensamiento único. Una dictadura de la prensa, en la que no hay opiniones disidentes, no hay opiniones díscolas, no hay pluralidad. La dictadura perfecta, como diría la película mexicana. Por lo tanto, allí la libertad de prensa está mucho más herida, violentada, inexistente, en comparación con otros países como Venezuela, donde sí encuentras una gran pluralidad y una gran diversidad de opiniones con medios de oposición, con medios a favor del gobierno y con opiniones intermedias en muchos sentidos. También los medios de comunicación forjan, como unos personajes, por ejemplo. Ah, totalmente, totalmente, claro. ¿Cómo cuál? ¿Quién inventó a Juan Guaidó, o no? ¿Quién inventa la autoproclamación de Juan Guaidó? ¿Quién inventa que posteriormente se le considera o se le incumbre como el presidente interino de Venezuela por parte de la prensa internacional? ¿Quién da la cobertura a ciertos eventos y silencia otros eventos? Como diría Chomsky-German en su libro Manufacturing Consent, hay víctimas dignas e indignas, a las que no te conviene visibilizar la silencia, las ocultas, tanto realidades como personas. Y a quienes te interesa poner en la palestra, ya sea como líderes o bien como víctimas de regímenes, pues le das toda la cobertura posible. Y así construyes no solamente realidades, sino también personajes. ¿Pasó con Javier Milei, por ejemplo? Bueno, yo creo que ahí, fíjate que yo diría, haciendo un análisis también desde la ignorancia, porque no es un caso que haya analizado en profundidad, yo creo que ahí él tiene una inteligente estrategia. Su nacimiento, el nacimiento de Milei, es como analista en medios de comunicación, con un cierto histrionismo. Entonces, él va forjando esa personalidad histriónica como analista, un analista además muy irreverente, una voz muy rebelde, dentro de lo que sería ese nivel de tranquilidad o del statu quo, dentro de lo que serían los distintos personajes que aparecen en medios de comunicación, y ahí se va forjando él una personalidad. Entonces, los medios de comunicación, que al principio lo consideran pues como alguien que te da rating, porque ese tipo de comportamientos histrionicos y explosivos dan rating, se benefician de él, pero al mismo tiempo le van dando una palestra que le construyen como personaje. No creo que en un principio haya sido consciente, sino que fue más bien una oportunidad que él va tomando a partir de cómo se va construyendo él mismo su espacio dentro de los medios de comunicación, en los cuales cada vez tenía más pegada. Y después ya salta a la palestra como político y finalmente como candidato a presidente. También hay desafíos sociales y económicos en Argentina. ¿Cuáles son esos principales desafíos? Porque hace poco el presidente acaba de lanzar una gran misión que se llama Misión Abuelas y Abuelos de la Patria, buscando fortalecer el tema de las pensiones. Sí. Pero vemos otros modelos, como en Argentina, por ejemplo, que han votado a miles de trabajadores y que quieren acabar con las pensiones, sobre todo en Argentina. Sí, sí, yo creo que... Recortar a la edad. No, no. Son muchas las acciones que quieren aplicar. Sí, sí, y aparte que esta es, o sea, uno de los principales cabezas de batalla del liberalismo es el desmantelamiento del estado de bienestar, dinamitar el poder adquisitivo, y por lo tanto, tanto pensiones como medidas laborales de precarización son fundamentales. En Ecuador acaba de perder el 21 de abril la consulta en materia del contrato por horas y la precarización laboral escondida que intentó imponer a la ciudadanía Daniel Novoa y ahora la está imponiendo a través de decreto. En el caso de Argentina, yo creo que el principal desafío frente... Fíjate que ya va por la segunda huelga general, que no había habido una huelga general antes de la primera en contra de la ley. Hay protestas diariamente. Pero eso, pero antes de esa primera huelga general no había habido una huelga general en 10 años. Entonces, yo creo que el principal desafío es reencontrarse. Porque es cierto también que hay un desgaste muy importante tanto del kirchnerismo como del peronismo aliado. Entonces, hay que ver qué está ocurriendo, qué es lo que no está encantando a la población, cuáles son los pactos también que han hecho que no se haya podido romper un techo en materia económica, que es lo que ha producido el principal desgaste. Además, encima tú pones a Masa como candidato de la izquierda, siendo el ministro de Economía, cuando el principal talón de Aquiles del gobierno de Fernández era precisamente la economía. Entonces, bueno, cómo revisar qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que no se ha hecho bien, y cómo volver a encantar a la población. Porque yo creo que mi ley, aunque mantiene todavía una alta popularidad, ojo, pero ya hay un desgaste de mi ley, ya ha habido una caída, según los sondeos, en la popularidad de mi ley. Entonces... ¿Amenas son cuántos, seis meses? Nada, nada menos, ¿no? Nada, nada. Pero el desafío no es el fracaso de mi ley, que es algo probablemente cierto, y lo vamos a ver en un periodo de tiempo breve, es cómo salir del atolladero, cuál es la alternativa que realmente dignifique a la población, sobre todo en un momento en el que yo creo que en términos generales hay una caída de la popularidad, hay una franca crisis del sistema representativo democrático. Yo creo que la pérdida de hegemonía de Occidente, el surgimiento de otros poderes hegemónicos como China, con sistemas que no necesariamente son democráticos, tal y como los entiende Occidente, están haciendo que el sistema de gobierno occidental también caiga en crisis. Y lo estamos viendo principalmente siempre en la periferia, en América Latina. Yo le preguntaría también en torno a comparar los modelos, ¿por qué en Venezuela no pasa eso que pasa en Argentina? ¿Por qué en Venezuela, por ejemplo, no pasa lo que está sucediendo en Ecuador? Yo recuerdo recientes asesinatos de alcaldes en Ecuador, ¿cómo se montó? Digo montaje porque vi algún video, el supuesto video este que entraron a un medio de comunicación en Ecuador, supuestamente secuestrado, y después aparecieron unos videos que eran todo un montaje para justificar muchas cosas en el Ecuador. ¿Por qué en Venezuela no pasa eso? Es una muy buena pregunta, ¿no? Y de nuevo, contexto. Fíjate que esos niveles de violencia, en los momentos de mayor violencia en Venezuela, se vieron. En el 16, entonces decía, ese video es el 16, cerca el 16 también. Efectivamente. Fíjate que ha habido, o sea, cada semana están matando a un alcalde, o a candidatos de alcalde, el candidato, buen amigo del pueblo en el que yo vivo, Mar Menéndez, lo matan la víspera de las elecciones, y todavía la fiscalía no ha hecho nada. Lo tienen ahí represado en la investigación, se ha intentado llevar la investigación a Quito, además hay que tener mucho cuidado cuando se habla de esto, porque yo vivo allí, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque una palabra fuera de lugar te puede costar la vida hoy en día en Ecuador. Entonces hay violencia política, y los niveles de violencia, los muertos por cada 100.000 habitantes, no dejan de incrementarse. Fíjate que cuando Rafael Correa deja la presidencia, en el año 2017, Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina, que se dice pronto, con 5,5 muertes por cada 100.000 habitantes. El año pasado, con cifras distorsionadas, ya estaba en 30 y pico. Y este año probablemente supere a las 40 víctimas por muertes violentas por cada 100.000 habitantes. El país más inseguro de América Latina. Fíjate, ¿no? O sea, esto no se ha visto sino en casos de conflicto, hermano. Pero Venezuela sigue siendo los grandes titulares. Y Venezuela, por supuesto, y Venezuela no ha dejado de bajar la inseguridad ciudadana. Por supuesto, nunca ha habido los niveles de inseguridad política que se viven en el Ecuador, donde, de nuevo, la peor parte de esa inseguridad política se la lleva Venezuela, perdón, en la revolución ciudadana. Eso en Venezuela nunca ha ocurrido. Nunca hubo esa violencia política. Nunca murieron políticos a manos de sicarios, de los cuales nunca se supo después nada en absoluto. Entonces, la situación es muy grave. Y el problema es que la población, bajo esa doctrina del shock, porque al final lo que se le está aplicando al Ecuador es una doctrina del shock tal y como la planteó Naomi Klein. No está reaccionando o no está pudiendo reaccionar, ¿no? Se lo pregunto es porque, bueno, hay una percepción concreta de lo que sucede en Argentina y el presidente de Argentina ataca al presidente venezolano, pero no ocurre lo que sucede en Argentina. No hay una huelga general en Venezuela. Claro. Por ejemplo. Claro. Pero bueno, pero tampoco nos debe sorprender, ¿no? Esto es el pan nuestro de cada día en Venezuela, ¿no? Hay una imagen... A ver, Venezuela es la punta de lanza del inicio de la caída del discurso del fin de la historia de Fukuyama. Estamos claros, ¿no? En el año 99 Chávez rompe con lo que era la gran hegemonía neoliberal, ¿no? Estaba por ahí el Yeltsin, habían destruido completamente Rusia, se había desmantelado gracias a la preestroika, el Gorbachev, todo lo que era el campo socialista, y reinaba la Pax americana. Claro, y empieza en América Latina a resquebrajarse el discurso. Llamaba un país que tiene un peso geopolítico muy importante y vienen adaptados a su idiosincrasia en distintos países a lo largo y ancho del continente, procesos muy parecidos. Entonces, claro, es un símbolo. Es un símbolo con el que hay que acabar. Entonces, no nos extraña que no solo... ¿Te acuerdas del Grupo de Lima? Claro, claro. El Grupo de Lima, o sea, si nos ponemos a mirar en los últimos 25 años de la Revolución Bolivariana por lo que ha pasado en este país y por la falta de respeto continua que otros líderes se han tomado el lujo de tener en contra de Venezuela, es un tema realmente... Y uno lo podría analizar también de los últimos... Yo diría siete años, los últimos siete años. Por eso. Entonces, que el tarado de mi ley ha criticado en esta hora, pues no nos debería sorprender a estas alturas del partido, ¿no? No, y lo critica, pero no pasa lo mismo. Claro. No hace un paralelismo... Bueno, seguro, seguro. No hay un presidente, por ejemplo, que va y marcha junto a la clase obrera. ¿Podría mi ley marchar junto a la clase obrera? Lo apedrean, lo lapidan. Pero por eso veremos cómo acaba este señor, ¿no? Vamos a ver cómo acaba este señor. Aparte del análisis. Tengo una pregunta por aquí, dice Carlos Augusto León. Señor Casado, actualmente se afirma que toda la información narrativa referente al genocidio en Palestina es suprimida en las plataformas que dominan las grandes corporaciones en Twitter, que ahora es Hex, Instagram, Facebook, etc. Visto así, ¿cómo se coincide la libertad de expresión? Bueno, libertad de expresión, fíjate que el otro día escuchaba unos análisis de uno de los estudiantes que están actualmente en Estados Unidos y ellos reflexionaban en una entrevista que le hacían en un diario importante internacional que les habían vendido toda la vida que ese país era la cuna de Estados Unidos de la libertad de expresión y de que ahora eran censurados continuamente y de que temían por las consecuencias que podían tener sus actos. De encarcelamiento, de penalización para obtener trabajos, de persecución que estaban viviendo. Imagínate qué fuerte, ¿no? Entonces no me extraña. Actualmente, obviamente, lo que está ocurriendo en Palestina es un genocidio apoyado por Occidente, o Occidente todavía mirando hacia otro lado, o con ínfimos esfuerzos por acabar con el atropello de derechos de Israel. Y en ese sentido, pues obviamente, el sistema utiliza todos los recursos para bloquear lo que está empezando a ser un problema. Porque estudiantes que se manifiestan, países que empiezan a ver si la política que están siguiendo es la adecuada, otros países que están rompiendo periféricos, ¿no? Como Colombia rompiendo relaciones con Israel. Entonces, esto empieza a tener unas consecuencias que preocupan al propio sistema. Y sobre todo, con un proceso electoral en ciernes en Estados Unidos. Entonces, ¿qué podría pasar allí en Palestina, por ejemplo? ¿Avanza la escala de violencia? Yo lo veo... Solo que están los medios ahí, censurados con la realidad de lo que sucede, apoyados además por Estados Unidos, que en algún momento no va a bajar más recursos a Ucrania, ya lo he dicho. Puede pasar lo mismo con Israel. Pues eso podría ser el principio de la solución del problema, ¿no? Yo creo que, de hecho, ese apoyo irrestricto que ha tenido Occidente y principalmente Estados Unidos a Israel, es lo que ha provocado que Israel no tenga ningún tipo de restricción en sus golpes, violaciones, genocidio que lleva a cabo. Entonces, si Estados Unidos realmente corta el chorro, creo que eso haría reflexionar a Israel, porque sin esa ayuda es muy vulnerable en el contexto en el que se encuentra actualmente Israel. Pero espero que se haga pronto, porque si no, son decenas, centenas, millares de personas las que están muriendo continuamente en Palestina. Y ahora bien, yo, abordando el tema ya internacional, que es muy importante, sobre todo el tema de Palestina, yo le preguntaba recientemente a uno de mis invitados, y me decía, bueno, Estados Unidos no se está jugando la vida como un imperio, sino como un país. ¿Piensa Fernando Casado lo mismo? Yo creo que lo que se está jugando Estados Unidos es la hegemonía, ¿no? Es el imperio. A ver, ¿qué es Estados Unidos sin ser un imperio? Yo creo que realmente lo único que, donde tiene una solvencia como imperio todavía Estados Unidos, es en el ámbito militar. Pero claro, ya hay estudios publicados por los mismos think tanks militaristas de Estados Unidos que tiene fecha de caducidad. Es decir, que de aquí al 2050 Estados Unidos podría perder incluso, frente a sus competidores, principalmente China, la hegemonía militar. Entonces, el apoyo a sus aliados es fundamental. No perder ninguna posición geoestratégica es fundamental, porque cada batalla perdida le acorta la vida al imperio. Y yo creo que realmente eso es lo que estamos viendo, es lo que te decía antes. Yo creo que estamos realmente en un cambio de época. Esta época en la que nosotros estamos es todavía los coletazos de la ilustración. Las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII, la declaración de independencia de 1776 de Estados Unidos, después los posteriores procesos de independencia en América Latina, la revolución francesa, la guillotina Luis XVI. Y creo que ese proceso de la ilustración, el siglo de las luces, que también le llamaba Alejo Carpentier, que se ha ido todavía alargando hasta la actualidad, está tocando a su fin. Porque en este mundo interconectado, en donde realmente el hegemón había sido siempre China, ha habido un pequeño interludio de este país que tiene un quinto de la población y actualmente es la primera potencia económica, y las cosas volverán a su sitio. Nos guste o no nos guste, sea positivo o sea negativo, sin hacer ninguna valoración. Y tarde o temprano será el hegemónico, el imperio hegemónico, todos los imperios son malos, será China y dejará de ser Estados Unidos. Y este es el cambio de época en el que estamos actualmente. Y eso conllevará una serie de cambios estructurales, fundamentales a nivel mundial. El sistema que inventan los Estados Unidos, es que el sistema liberal democrático representativo, después de su independencia, como una especie de adaptación del sistema democrático de la polis ateniense, de la república romana, de las repúblicas italianas del siglo XIII, esa especie de arroz con mango, que es la democracia representativa liberal, pues parece que como sistema de gobierno toca a su fin, junto con la hegemonía de Estados Unidos. Entonces ese cambio de época es lo que estamos viviendo en este momento. Dice aquí Jesús, Argentina está como está, gracias a mí o a los Kirchner, en tomar el toro por los cachos. ¿Piensa usted lo mismo también? Está como está, por el miedo de los Kirchner... De tomar el toro por los cachos. Pues podría ser, ¿no? Quizás hay ciertas... O no sé si a lo mejor fue miedo o quizás fue incapacidad para hacerlo, ¿no? Detrás de lo que podríamos ver, los bastidores que se esconden tras el telón, a veces son incomprensibles. Y todo lo que fue esa batalla cruel que iniciaron los solleros, que iniciaron todo el poder y la estructura económica en contra de los Kirchner, pues a lo mejor fue muy difícil de superar. O sea, no hay que tampoco... Los Kirchner yo creo que hicieron grandísimos esfuerzos, ¿no? Pero quizás no pudieron. O quizás no agarraron el toro por los cuernos. No sabría dar una respuesta clara. O sea, usted tiene ya en Venezuela me decía que un par de semanas y ha visto la... No sé si sería el término adecuado decir la tensión política, pero los candidatos están ya en campaña sin estar en campaña, ¿me entiendes? Claro, sin estar en una campaña oficial. Una campaña oficial. Vemos al pueblo desplegado en contra de las sanciones y defendiendo al presidente Nicolás Maduro y otros candidatos, los distintos candidatos de la oposición. ¿Qué le parece esa efervescencia política que hay en la calle? A ver, de nuevo, ¿no? Parte de lo que yo creo que son los cambios del sujeto político que se han dado en 25 años en Venezuela es cómo la gente se involucra, ¿no? Y cómo la gente defiende sus logros. Creo que Venezuela es un país bastante impresionante en cuanto a conciencia política, ¿no? Y lo vemos en iniciativas socioproductivas. Usted estuvo en el tema de la consulta popular, ¿verdad? Claro. Y se impresionó, me imagino. Eso no se hace en Ecuador. No, no, no. Es imprescindible. Ni Ecuador, ni en España, ni en Francia, ni en China. Ni en ningún país. Eso no se hace en ningún lado. Entonces, de nuevo, ¿no? Todo lo que es el entramado, los consejos comunales, las comunas, cómo la gente se involucra, fue bastante impresionante. Muy impresionante. Y además, muchas de esas ideas se pueden llevar a otras partes, ¿no? A otros países. Entonces, yo creo que hay un cambio del sujeto político. Entonces, esa efervescencia política, como tú le llamas, yo creo que es algo... Fíjate que había una frase muy bonita de Hugo Chávez que decía muy... con mucha frecuencia, él decía, cuando lo extraordinario se convierte en rutinario. Y eso es Venezuela. Dice aquí, ¿qué opina Casado de la izquierda lai en Latinoamérica? ¿Hay una izquierda lai? Sí, hay una izquierda... ¿Cuál es esa izquierda lai? ¿Tibia? Pues mira, yo diría... A ver, fíjate, vamos a ponerle nombres, ¿no? Y más nos va... Fíjate que hay una gran diferencia, pero vamos a dar un contexto, ¿no? Hay una gran diferencia entre la primera ola y la segunda ola democrática de gobiernos progresistas. La primera que la encabezan Venezuela, Ecuador... No me estás diciendo los nombres, no me estás diciendo los nombres, es izquierda lai. No, 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 no. De concreto, de la concreta, esto, esto y aquello. Vale, pues ya está. No, pero bueno, tienes a Boric, tío, que es una vergüenza después de tanto tiempo esperando por un gobierno de izquierdas en Chile y es vergonzoso. Ahí tienes a Petro que también vemos, tendrá muchas dificultades o no, no lo sé, pero también le vemos muy tibio. Pero hay gente que es de izquierda pero no es antiimperialista. Ese es el problema, que con el surgimiento de las nuevas subjetividades y las nuevas narrativas y bueno, vamos a... O sea, al final lo que hay es una claudicación al capitalismo. Es decir, no hay una disputa del neoliberalismo. Se quiere tratar de darle un espacio sin declararle la guerra cuando es imposible convivir con el cáncer. O sea, tú el cáncer o lo estirpas o te mata. Entonces yo creo que el pensar de buena fe que se puede convivir con el sistema capitalista neoliberal pues es un error, ¿no? Y lo vemos sobre todo en la falta de integración latinoamericana en esta segunda ola de gobiernos progresistas. No haber revivido la UNASUR. No haberle dado más fuerza al CELAC y a instrumentos que de alguna manera como tenía muy clara la primera ola de gobiernos progresistas logren darle un parado y movilizar el departamento de las colonias en la región que es la Organización de Estados Americanos. Eso creo que es la mayor expresión de esa tibieza de la nueva ola de gobiernos progresistas. Sí, si hay gente que envía sus audios vamos a colocarlo señor coordinador también. Omar, por favor. Vamos a escuchar el primero. Gente que le hace preguntas, algunos comentarios. Adelante. Saludos al invitado prestigioso periodista ecuatoriano. Una pregunta ¿qué le merece la opinión a usted sobre la manera como gobierna en Argentina Javier Milei que censura a esa prensa que dice las verdades que no ocultan la realidad que ocurre en ese país que censuran y cierran medios de comunicación en Argentina y su opinión sobre lo que está sucediendo del genocidio con Palestina que pareciera que no hay nadie o alguien que pueda parar ese genocidio casi televisivo de todos los días. Muchas gracias y saludos al periodista Julio Robot. Saludos desde El Tigre Estado Anzuategui. Un saludo cuando puede contestar señor Casado. Bueno, fíjate que es curioso hemos abordado los dos temas creo, pero igual fíjate que ¿cuál es el lema de Millet? Es viva libertad carajo ¿no? Él es un libertario pero un libertario el hombre es la motosierra. Claro. Entonces ahora pues no cuando le molestan las opiniones pues la censura ¿no? Vuelve a tomar posiciones con las que él por principio debería estar en contra un libertario permite cualquier tipo de opinión. Entonces bueno obviamente una cosa es el discurso para obtener el poder y otra cosa es después las acciones que por eso pienso que le va a salir muy caro ¿no? Y después de la genocidio palestino igual hemos hablado también y yo diría que la solución como tú analizabas muy acertadamente hace un momento sería que Estados Unidos que es quien es el principal valedor ¿no? El paladín el mecenas de Israel pues dejará de serlo. Bueno escuchamos otro audio adelante. Hola buenas noches de nuevo por aquí la doctora Linda Estrada sintonizando mi programa a pulso como todos los viernes lo hago felicitar a nuestro moderador camarada Julio y a ese invitado tan interesante y tan importante de España para Venezuela por supuesto con muchas informaciones interesantes y que bueno debemos aprender de todo un poco felicitaciones para él y bueno eso queremos que los que nos toque aprender hacerlo pues y de esta gente que sabe no está de más obtener conocimiento de ellos así que Anzuate y Aragua de Barcelona apoyando siempre full sintonía con mi programa a pulso ya lo siento conmigo buenas noches es suyo es suyo vamos a escuchar otra nota adelante buenas noches le habla Regulo Guerrero de la avenida Panteón Caracas una pregunta al buen al buen camarada Casado ¿qué opinión le merece el hecho que Borrell allá en el jardín del mundo en la Europa haya asomado la posibilidad que Europa reconozca a Palestina como un estado a su consideración doctor Casado que vamos a plantearlo así ¿cuál son cuáles serían las verdaderas intenciones del señor Borrell felicitaciones a ambos Río Bo y a usted Casado buenas noches gracias Regulo a ver fíjate que desde Wikileaks las relaciones de Snowden lo que lo que se revela es que la mascota de Estados Unidos es Europa ya sea los países tomados de manera individual o a través del organismo de la Unión Europea esos son los patios traseros de verdad ese es el patio trasero lo que pasa es que también se benefician de la relación el problema del patio trasero o de la política monroista de paro trasero en América Latina es que es una dependencia colonial y no hay beneficio en realidad como Estados Unidos también necesita un buen mercado en el que imponer sus productos desde el plan Marshall a esta parte hay una relación en la que no es parasitaria sino de simbiosis con Europa en el que hay un beneficio recíproco pero sin duda geopolíticamente hablando aquí se hace lo que Estados Unidos marca claro esto ha generado quizás en cierta medida cierto malestar en Europa porque ve que el patito feo siempre es la propia Europa ¿quién es el principal perjudicado de la guerra con Ucrania? Europa ¿dónde se ha dinamitado el poder adquisitivo de la población porque ha subido de manera exorbitante el precio de las commodities y de la energía eléctrica porque ya el principal surtidor no está que es Rusia? ¿quién se ha comido a los millones de refugiados que se han producido desde Ucrania? ¿quién asume ese coste? Europa y así con todos los conflictos siempre el gran perdedor es Europa por seguir las pautas impuestas por Estados Unidos impuestas Josep Burrell es una persona que no tiene ningún tipo de tapujos en decir mira la política contra Venezuela es esta porque a mí me lo mandan en Estados Unidos no tiene problema en los círculos internos ¿no? a lo interno a los petit comité entonces esta iniciativa yo creo que sí que hay un malestar porque claro efectivamente el exceso de violaciones de derechos asusta a cualquiera las imágenes son lapidarias la opinión pública europea está totalmente a favor de lo que ocurre en Palestina y de nuevo las consecuencias negativas ¿quién se ha comido hablando de otro conflicto provocado por Estados Unidos todos los migrantes todos los refugiados que han provocado los conflictos de las primaveras árabes especialmente Siria la guerra fomentada por Estados Unidos los problemas ¿quién se los ha comido? Europa ¿dónde se han producido los atentados terroristas así llamados islámicos en territorio europeo? entonces claro esto sin duda ya sea por un motivo incluso egoísta a quien más perjudica es a Europa entonces en este sentido yo creo que precisamente porque también hay una opinión pública muy a favor de acabar con el genocidio en Palestina tenemos gobiernos de centro izquierda por ejemplo España ha sido acusada imagínate Pedro Sánchez de por parte de Israel ¿no? de antisemita imagínate a lo que llegan además esta gente a lo que llega el gobierno de Tanyahu y sus aliados ortodoxos ¿no? igual con el gobierno noruego igual con otros gobiernos que se dan cuenta de que han ido demasiado lejos entonces estas tímidas declaraciones es un avance y fíjate que también porque hay muchos países que ya habían tomado la decisión del reconocimiento por ejemplo en UNESCO del estado palestino algo a lo que se niega en banda Estados Unidos porque es algo que no quiere que ocurra Israel ¿no? de hecho muchas embajadas han movido la sede a Jerusalén y no a Tel Aviv una violación gravísima del derecho internacional público entonces bueno creo que la situación perjudica en tal medida a Europa que dan estos tímidos pasos porque de alguna manera eso también pone presión sobre Estados Unidos veamos si avanza o no ya vamos a escuchar otro audio pero antes quería consultarle porque usted me menciona el tema de las izquierdas lai y la semana pasada hubo una declaración de Luis Gilberto Murillo quien es el canciller de Colombia y se aseguró que su país busca garantizar que Venezuela tenga una transición tranquila después de las elecciones presidenciales cree el gobierno parece ser un agente este canciller pero cree el gobierno de Petro que las elecciones no las va a ganar el presidente Nicolás Maduro yo creo que es muy desacertado que un canciller que de alguna manera es el portavoz del gobierno en materia de derecho internacional de asuntos exteriores creo que es muy desacertado yo creo que se merece una censura ese canciller tuvo respuesta del primer vicepresidente del Vesudios dado cabello y también habló y dijo palabras necias o ellos sordos pero parece ser un agente no es cualquier cosa decir eso o es una torpeza supina o es una malintención fuera de lugar escuchamos otra nota adelante señor director buenas noches Julio un saludo desde Valencia quien te habla por acá Luis Rodríguez un saludo a nuestro invitado quisiera saber la apreciación de tu invitado Julio que merece saber lo que hizo Estados Unidos hoy sobre volar nuestro espacio aéreo con unos aviones estadounidenses qué apreciación merece eso y qué le dice nuestro invitado a nuestro pueblo después de conocer esas noticias bueno eso no se puede hacer ¿no? claro y preciso o sea eso no pero bueno fíjate que que Venezuela tiene frontera con Estados Unidos ¿no? a través de la frontera marítima que que hacen el mar caribe de Puerto Rico y ha habido muchas provocaciones en el pasado Estados Unidos ha hecho muchas provocaciones la hay ahorita con el desequivo en el en el en el en el en el efectivamente este sobrevuelo efectivamente y muchos sobrevuelos pero eso no eso no está fuera de lugar y el mensaje a la gente le dicen ¿de un mensaje al pueblo sobre eso? rodilla en tierra no ni un milímetro no está en ninguna universidad usted ahorita en Ecuador sí, sí, sí sigo trabajando en varias universidades de hecho no, como dice rodilla en tierra no lo vayan a sacar no, bueno eso ya me importa eso ya me importa poco eso es parte de los gajes del oficio igual que en un lado me echan en otro me abren las puertas suele suceder vamos a la pausa al regreso escuchamos otros audios tendrá usted además unas preguntas de otros colegas y bueno culminaríamos el programa no más la pausa venimos con Apulso no se aparte bueno continuamos en su programa Apulso estuvo Ramón Grofogel aquí en este programa y él me ha hablado de un plan de guerra de Estados Unidos en Latinoamérica hay un plan de guerra de Estados Unidos en Latinoamérica piense usted lo mismo no lo sé no lo sé yo creo que la estrategia de barrio trasero tiene muchos vértices fíjate que en el caso de Ecuador por ejemplo está la vuelta de la intervención militar una de las primeras medidas que toma Rafael Correa cuando llega es rescindir o no renovar el acuerdo que cada década se renovaba de las bases militares y saca la base militar de Manta saca la DEA y ahora pues vuelven Estados Unidos a intervenir con por ejemplo con sobrevuelos con la intervención también en las Islas Galápagos que se sabe que están también interviendo pero la droga no deja de salir de Ecuador el principal puerto actualmente surtidor de droga a Europa imagínate desde la cuenca del Pacífico entonces la estrategia militar yo creo que siempre está en la mira y de nuevo fíjate que tenemos la intervención en Ucrania también se está hablando de la intervención en Taiwán hay cierto está el tema del genocidio con posibilidades de extenderse a otros países de la región en toda la zona de Medio Oriente y ahí vemos también la respuesta de Irán al bombardeo de su embajada en Chile y estás unido de protagonistas en la mayoría de los casos entonces hay posibilidades esta ha sido siempre una zona de paz pero nunca le deja de quitar el ojo Estados Unidos a la región ¿por qué no? ese es un escenario siempre posible siempre posible fíjense vamos ahora pulsando y si no también lo que llaman las proxy wars a través de terceros o a través de sus aliados a través de los esbirros que hacen el trabajo que no hace militarmente Estados Unidos lo que hablábamos del lawfare hoy en día lo que se hace es utilizar la ley o utilizar invasiones de mercenarios como una falsa ley por eso para obtener objetivos militares quizás no hay una intervención directa a Estados Unidos pero ¿quién está dando cobertura a todas estas acciones? ¿quién está fomentando todas estas acciones? Estados Unidos bueno vamos ahora pulsa en los medios está con nosotros Neisa Cisnero periodista de la radio del sur y también Hugo Guanipa periodista de radio nacional de Venezuela hay unos problemas allí técnicos con Neisa me dicen pero vamos a comenzar entonces por eso con Hugo Guanipa buenas noches Hugo ¿cómo estás? Sí, buenas noches Julio y a Fernando y a todos tus usuarios que ven en este programa Pulso te quería hacerte dos preguntas yo siempre consulto cada vez que trato con algún entrevistado de esta talla como la tuya ¿sabes que hay un tema en Estados Unidos que quieren eliminar TikTok? ya lo aprobaron le dieron nueve meses para que vendan esta aplicación china a Estados Unidos ahora recientemente también la Unión Europea ha dicho que ellos también tienen pensado prohibir TikTok en Europa porque saben dicen ellos del peligro que representa esta aplicación ¿a qué crees tú Fernando que se deba este ataque esta hazaña contra TikTok será porque ellos no controlan la información que por allí fluye por ahí se muestra lo que está pasando en Gaza en Palestina los estudiantes universitarios en Estados Unidos las protestas por allí esa pregunta y otra pregunta que quería hacerte es que en Estados Unidos principalmente los asesores del expresidente Donald Trump aseguran que de ganar ellos quieren ir contra los países que se están alejando del dólar ellos apuntan principalmente a los BRICS ya recientemente veíamos como países de África han retirado sus reservas de oro porque ellos dicen que bueno estas sanciones que aplica Estados Unidos a vieta y siniestra crean un caos en el sistema financiero internacional y por ello se alejan de esta moneda ¿qué piensas tú de todo esto? Bueno Hugo muchas gracias por las interesantes reflexiones bueno la eliminación del TikTok es quizás uno de los mayores ataques a libertad de expresión aunque Europa tampoco Occidente tampoco tiene ningún problema en censurar a la vieja usanza como las peores dictaduras cuando se trata de velar por sus intereses ya vimos lo que pasó por ejemplo con Russia Today que eliminaron la señal rápido cuando se produjo el conflicto en Ucrania entonces ha habido también muchas voces que están completamente en contra de la eliminación de TikTok esto yo creo que sería un parteaguas de esa confrontación latente continuamente esa especie de guerra o pseudo guerra fría que existe con China porque hay como dos grandes disputas aparte de la económica y la militar que normalmente son las más obvias pero también hay una importante disputa por las tecnologías y por los sentidos y ahí es donde TikTok juega un papel fundamental yo espero que no se den las amenazas pero si se llegan a materializar estas amenazas cuando hay millones y millones de usuarios yo creo que va a haber no sé si habrá algún tipo de revulsivo por parte de la población pero desde luego que va a quedar muy claro como ese sistema que llamábamos de libertad o sea la libertad de expresión es el pilar fundamental de la democracia occidental ¿no? esta censura de TikTok demuestra que es una auténtica falace que la democracia no existe que es falso que solamente existe en tanto en cuanto el status quo no se ve amenazado que cuando se produce una amenaza al status quo a quienes de alguna manera mueven los hilos a los poderes fácticos esto se acaba ¿no? entonces pues va a revelar de manera muy cruda cómo funciona Occidente en relación a Trump yo creo que la característica principal de Trump es su imprevisibilidad ¿no? yo creo que por eso también a lo interno del propio partido republicano le tienen mucho miedo ¿no? esa facción pues más tradicional clásica del propio partido ha habido incluso deserciones del partido republicano al partido demócrata de las versiones pues como más moderadas del partido republicano porque hay un miedo incluso a lo interno ¿no? de lo que Trump puede significar y habrá que ver porque ya te digo o sea Trump también ha afirmado que por ejemplo si lo hubiera estado en el gobierno no se habría dado la guerra entre el conflicto en Ucrania o la guerra entre Rusia y Ucrania ¿no? entonces hay que ver un poco cómo reacciona y cuáles son las medidas que toma desde luego que también Trump en el que se veía que quizás al principio no iba a tener esa posición tan belicosa como sus antecesores lo primero que hizo fue incrementar ¿no? arreciar todo el acoso en contra de Venezuela entonces sí efectivamente Trump o contra Cuba Trump al mismo tiempo a quienes considera como gobiernos díscolos sí que les ha intentado declarar la guerra con una mayor intensidad entonces yo creo que de nuevo es una gran incógnita por dónde va a tirar Donald Trump porque es un personaje muy imprevisible incluso a lo interno pero en cualquier caso de nuevo Donald Trump con este claro populismo de derecha que es incluso un adefesio a lo interno de la política estadounidense lo que nos vuelve a indicar es la crisis profunda en la que se encuentra tanto Occidente como su sistema de gobierno como de expresión bueno está lista Neisa Cisnero ya está lista ya si la tenemos allí no está llámenla y me avisan ahí cuando 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 esté lista fíjese usted hablaba del tema de la de la gracias Hugo también por tu interrogante o tus interrogantes hablaba del tema de la libertad de expresión y la acaban de hacer esa pregunta de TikTok y hablábamos del tema de Palestina ¿cómo se ve afectar la libertad de expresión con el cierre de Al-Yazira por ejemplo? Sí, sí bueno fíjate que Al-Yazira fue considerada durante mucho tiempo el bastión de la libertad de expresión del mundo árabe ¿no? es interesante ¿no? hay que dar un poco de contexto en torno al nacimiento de Al-Yazira tiene un impacto el cierre claro el pacto de Al-Yazira es un auténtico desastre ¿no? porque además fíjate que es el emir de Qatar quien apoya en un momento ese proyecto y le da alas y no se mete en ese proyecto ese proyecto tiene una una dinámica propia Comás Kandar que era palestino de hecho fue durante un periodo muy prolongado su director y convierte a Al-Yazira en ese músculo en donde en países por ejemplo con un corte muy dictatorial como Marruecos ¿no? que con Mohamed VI tiene un rey feudal a la vieja usanza y otros regímenes que no solamente por la falta de calidad democrática de sus gobiernos sino por el nivel de crueldad de autocratismo y de maltrato a sus poblaciones Al-Yazira era el único lugar el único lugar en donde podían encontrar primero opiniones excedentes y después enterarse de lo que estaba ocurriendo en el propio mundo árabe y también en Occidente con una perspectiva crítica entonces yo creo que la desaparición la censura de Al-Yazira significa un golpe durísimo para la libertad de expresión no solamente en el mundo árabe sino a nivel global porque fíjate que después Al-Yazira pues también desarrolló Al-Yazira en inglés que tenía líneas muy interesantes y otros muchos medios de comunicación que creo que eran de referencia y esto pues de nuevo demuestra que la libertad de expresión la libertad de prensa la falta de pluralidad es la tónica habitual y que por lo tanto es uno de los grandes engaños la existencia de la libertad de expresión Ya está lista Neisa Cisnero adelante Neisa buenas noches te escuchamos Buenas noches a toda la audiencia de Apulso ¿Me escuchan? Adelante Buenas noches a toda la audiencia de Apulso ¿Me están escuchando perfectamente? Calidad Ok Mi pregunta es para usted Fernando Casado Desde el punto de vista legal ¿Cómo se podría actuar para defender el derecho de la comunicación en Argentina tomando en cuenta el cierre de TELAM y recientemente la acción tomada en contra de TELESUR? Sí Fíjate que desgraciadamente Neisa las medidas de carácter internacional en materia de libertad de expresión son difíciles de ejecutar ¿no? Miremos por ejemplo solamente el relator de la libertad de expresión en organismos regionales de protección de derechos humanos como la organización de estados americanos normalmente los relatores especiales se nombran por la asamblea de esos organismos o por el consejo de derechos humanos en el caso de Naciones Unidas quien nombra al relator especial y es el único es la comisión interamericana eso quiere decir que hay un control sobre ese actor porque ese actor juega siempre un rol a favor de posiciones de carácter liberal entonces si es un medio público y además es un medio que es se le entiende que tiene líneas editoriales progresistas contrarias a las posiciones liberales no pasa nada es lo que te decía antes de las víctimas dignas y las víctimas indignas se silencia si se censura a Telesur ¿dónde se publican titulares sobre esto? en ningún lado pero si lo que hay es la supuesta censura o se alega censura de un periodista que defiende las posiciones liberales o se ataca a un medio que defiende posiciones liberales que es parte del juego de estos organismos y de estos medios ahí sí es un escándalo entonces desgraciadamente el concierto internacional está construido de manera que la libertad de prensa o la libertad de expresión solamente se defienden cuando los afectados son parte corporativa de quienes han establecido las reglas y por eso es tan importante cambiar las reglas por eso yo antes Julio me quejaba de que esta nueva ola de gobiernos progresistas no ha querido reconstruir los sistemas de integración propio o ha dado una mayor fuerza a la CELAC volver a la vida a UNASUR lugares en el que sí se podrían haber establecido sistemas de protección de derechos humanos en donde casos como la censura a TELAM la censura a Telesur podrían haber sido tratados también desde una perspectiva jurídica y haber dinamizado también a otros organismos internacionales como por ejemplo Naciones Unidas porque hoy por hoy es tan difícil porque este es el esta es la joya este derecho que es una libertad burguesa es la joya de la corona de los liberales y se utiliza únicamente cuando a los liberales a las élites les interesa si no se ignora pero ¿cuántas veces no se ha votado por ejemplo en Naciones Unidas contra contra el bloqueo de Cuba y no pasa nada? por ejemplo eso es otro problema adicional la inefectividad de los mecanismos en el caso de la Asamblea General de Naciones Unidas que al final tienen solamente un peso de carácter moral donde las papas queman es en el Consejo de Seguridad y las cinco vacas sagradas entre ellos Estados Unidos pues tienen el derecho a veto Estados Unidos es el país que continuamente censura o apoya las sanciones la ley Hems-Barton en contra de Cuba aunque es curioso porque en el último gobierno de Barack Obama Estados Unidos se abstuvo en el tema de la censura a las medidas coercitivas en contra de Cuba pero igual nunca pasó nada llegó Trump y las volvió a reforzar y a afianzar y a consolidar bueno agradezco a Neisa Cisnero periodista de la Radio del Sur que transmite este programa también a Hugo Guanipa periodista de Radio Nacional de Venezuela gracias por participar en el programa Apulso ¿cree usted que la derecha ha ido está avanzando en Latinoamérica? sin duda pero no sabe usted me habla ahora de un conflicto también de organismos internacionales uno tiene el ALBA por ejemplo recientemente se sesionó claro, seguro pero bueno falta como afianzar otros organismos internacionales que son importantes para hablar pero la derecha si está avanzando no, la derecha y avanza de dos formas distintas creo que la mayor victoria de la derecha como parte de la crisis del sistema de gobierno de la democracia representativa y liberal es que el espectro político se ha movido a la derecha si tú ves por ejemplo en países occidentales Podemos si tú comparas Podemos con lo que habría sido el partido comunista en España en los años 80 Podemos es considerada como revisionista si tú comparas por ejemplo el propio comportamiento de Humana en Colombia con posiciones izquierdas incluso las que defendía Petro en su juventud sería considerada como revisionista si tú ves las posiciones de Boric y la izquierda chilena pues no solamente como revisionista sería visto como traidora entonces la primera victoria de la derecha es que en la última década y sobre todo a raíz de lo que fue la respuesta de la ola conservadora en contra de los gobiernos progresistas de Hugo Chávez y de los representantes desde la primera década del siglo XXI es que el espectro político en términos generales en Occidente se ha movido hacia la derecha esa es la primera victoria y después el resurgimiento con mucha fuerza de movimientos neofascistas no solamente de movimientos conservadores sino ya de carácter neofascista que lo vemos con Jair Bolsonaro lo vemos con Milley y lo vemos con Kars y con tantos eso en América Latina con tantos candidatos y gobiernos que nunca se habían visto en la región que es algo totalmente ajeno a la región a no ser que hubiera sido a través de golpes de Estado pero ahora son posiciones democráticas y en Europa ya ni te cuento en Europa porque tenemos a Vox consolidada en el Parlamento en los países escandinavos en todos los países en Alemania los neofascistas son la tercera fuerza en el Parlamento Alemán y por supuesto la mayor expresión de nuevo se da con Donald Trump que tiene un efecto catalizador de todas estas nuevas derechas entonces son dos victorias distintas de la derecha haber movido el espectro ideológico en términos generales y el resurgimiento de movimientos de derecha que eran parecían ya superados en Occidente y en los sistemas democráticos incluido América Latina que nunca había ocurrido antes vamos a escuchar el último audio para despedir adelante saludos desde el estado Trujillo quiero darle una pregunta al Fernando Casado ¿qué piensas sobre la supuesta toma del canal ecuatoriano tomada por la tal banda criminal que tanto se han hecho eco a las redes sociales incluso las televisoras de ese país voy a decir antes Julio y de nuevo vuelvo a reiterar que cuando se emiten ciertas opiniones sobre ciertos eventos en el Ecuador hay que tener mucho cuidado ojo pelado porque las consecuencias pueden ser nefastas hay más dudas que aclaraciones en ese evento justamente ese es el evento que justifica la emisión del decreto presidencial 111 por el cual se declara una situación de conflicto interno en el Ecuador y declara de manera continuada Daniel Novoa un estado de excepción y saca a los militares a la calle habrá que aclarar que ha ocurrido allí porque son muchas las sombras y hasta ahora no se sabe cuál es el móvil de aquellas personas no se sabe quién mandó a esas personas aunque todos acabaron arrestados y que tengan mucho cuidado porque en el momento en el que se empiecen a desvelar lo que ocurrió a lo mejor acaban con la vida de esas personas de quienes cometieron el supuesto secuestro del canal como ocurrió con los asesinos de Fernando Villavicencio que una vez en la cárcel primero la cárcel de máxima seguridad en la que estaban fue bombardeada con drones se les trasladó a otra prisión y después siete de ocho de los implicados en el asesinato aparecieron asesinados entonces cuidado porque ahora mismo en Ecuador ni se sabe lo que está ocurriendo ni tampoco las consecuencias 30 segundos profe viendo todas las actuaciones arbitrarias y violatorias del derecho internacional por presidentes y la inacción de organismos como la ONU cuál es su opinión sobre el derecho internacional público para los próximos años ¿es necesario un nuevo orden mundial? 30 segundos sin duda hace falta un nuevo orden mundial el sistema del consejo de seguridad en el que como decíamos está todavía armado bajo la pauta de lo que eran los poderes tras la segunda guerra mundial en donde hay países como Francia o Inglaterra que forman parte de ese consejo de seguridad pues no tiene sentido con la falta de representación de países latinoamericanos africanos etcétera sin duda no estamos viendo además una falta de eficiencia del sistema como tal o se cambia o de nuevo quién sabe cuáles serán las consecuencias la sociedad de naciones que es el el organismo internacional entre guerras fracasó y eso fue lo que en gran medida después acaba también en la segunda guerra mundial entonces o transformamos el sistema o si no es un lugar en donde se puedan dirimir los conflictos y problemas internacionales pues una vez que no una vez que sea ineficiente pues no sabemos cuáles son las consecuencias tampoco de cómo puede acabar la comunidad internacional en estos convulsos tiempos agradecemos a Fernando Casado por haber tomado el tiempo de venir después que estaba en San Agustín haciendo que bueno no sé va para allá otra vez bailando salsa baila salsa mal bueno pero baila mal yo no le pregunté si bien o mal bailo 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 bueno nos despedimos agradezco mi casa venezolana de televisión a la radio del sur telearagua tv fam y radio miraflores por transmitir este programa en tiempo real en minutos no se vaya a perder no programa como que se llama Omar ajá en el mapa que va a estar abordando el cambio climático el tema del cambio climático no horario a partir de ahora estaba los viernes si no me equivoco a las 7 y media hora después de Apulso se va a transmitir media hora en el mapa y yo hablando del cambio climático la monarquía española está en decadencia si ya ni siquiera emiten los sondeos de opinión sobre la monarquía porque como siempre les dan en negativo la mayoría de la población está en contra ya ni emiten los sondeos por algo será gracias por todo feliz noche